Se decide todo en esta última de todas Y eres el... Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas, aquí Nesgaming un vídeo más para el canal En un vídeo de Seven Deadly Saints Grand Cross El cual, después de un tiempo ya que no lo hacíamos por aquí Hemos saltado algunas que otras Summon, algunos eventos Que han ido cayendo como en plan Festivales y demás Pero hacemos directo y al mismo tiempo Hacemos vídeo Para vuestro deleite Porque llega una nueva colaboración Al juego, la colaboración del anime De Rising of Shield Hero En su segunda temporada, que eso da para debate Pero bueno, no es el caso Y es que nos ofrecen cuatro nuevos personajes Añadidos al juego, el protagonista Llamado Naofumi Iwatani Y luego viene Más personajes, no he visto el anime, no tengo mucha Idea de cómo es Lo conozco, pero no he tenido la ocasión De poder ni siquiera cojearlo Tenemos aquí a Ractalia Ni idea, no sé quién eres, pero bueno Filo Es por todo lo mismo Y Tizuna, una chica pescadora Que por lo que he leído por ahí Es el personaje que sale en la segunda temporada Y es lo que dice Y es lo que hace que diga que esta es una colaboración De la segunda temporada de esta serie, ¿no? Bueno, con estos nuevos personajes Salen nuevos equipos Salen personajes Son personajes específicamente Casi para Para defensa Funcionan bastante bien Porque combinándolos Adecuadamente En su respectivo equipo Pues parece que Tienen un buen funcionamiento Y puede que El meta de PvP Cambie y cambie Para variar un poquito La perspectiva, ¿no? Y bueno Bueno, como son también exclusivos De la propia colaboración Pues ha venido bien, ¿no? Que vamos en nuestro caso A tirarle una rotación entera Recordamos La chica pescadora Que hemos visto antes La han regalado En... En... En este evento Así que vamos allá Por los otros tres Y cuanto más dupe mejor Aunque no necesariamente Digamos que es el tipo de personajes Que si Están uno de seis O dos de seis No van a... No van a funcionar Porque si, si van a funcionar Sobre todo por Sus habilidades Ya tenemos los diez tickets Con los que también venían Con el evento Así que van a ser 570 más Las diez multis O sea, las diez... Los diez tickets Que van a llegar a las de 600 Nos permitirán Nos permitirá Perdón Elegir a uno de los cuatro Vamos a ver si Al menos aseguramos El tiro Y podemos obtener A uno De... Cada uno de los Que harían falta Para tener a los cuatro Personajes nuevos Así que sin más dilación Vamos a tirar Vamos a empezar Vamos a ver Qué tal se portan Estas summons Porque las collabs No se portan demasiado bien No lo hemos comentado, ¿vale? No lo hemos comentado Pero tenemos Vamos a bajar un poquito El volumen ahí Ahí está Pero tenemos Que hay personajes También Interesantes en el banner ¿Vale? Ahora los vamos a ver Cuando terminemos Esta summons de diez ¿Vale? Que no trae absolutamente nada ¿Vale? Y aprovechando Que ahora tenemos Que volver a la pantalla De summons Las vamos a visualizar Un momentito solamente ¿Vale? Lo habitual No son grandes Personajes en general ¿Vale? Hay mucho Pufo, ¿no? En cuanto a Personajes que te pueden tocar Pero Si tenemos Si tenemos aquí Si tenemos cositas ¿No? Tenemos por ejemplo Eh... Bueno Tenemos a Lo que este evento en pantalla No merece absolutamente Ni siquiera mencionarlo Pero tenemos por aquí A los arcángeles primigenios ¿No? A Sariel, Tarmiel y Dudociel Los primeros que salieron Tenemos a Sigurdo Que no está mal Arturo para el equipo De Van Megelda para el que todavía No la tenga Y Freyr Que si me parece Una adquisición Más que interesante ¿Vale? Podrían haber sido Los siete pecados Capitales De la Coinsoft Por ejemplo Lo cual No nos hubiera sorprendido En absoluto Pero no Tenemos alguna cosita Que si podamos rascar ¿No? Sobre todo a nivel De dupes En mi caso al menos Tenemos el resto De personajes No hay problema Con ninguno De ellos Si salen cositas Que salgan cositas Que al menos sean Nuevas Bueno pues nada Vamos ahora si A gastar diamantes Vamos a empezar A gastar ya Lo que viene Lo que viene siendo Y bueno De momento Vamos a ir manteniendo Animaciones Hasta que veamos Que la cosa No pinta Demasiado bien Vamos a ver Si no se me hace Demasiado largo Este video Con las animaciones Vale Esto no es nada Saltamos Saltamos Y pasamos Solamente espero Insisto Que nos toque Uno de cada Solamente espero eso Mantenemos Nada Elemento Cero de cero Cero de cero En tres multis Vale Tenemos cositas Ya tenemos cositas Vale Primer SSR A la cuarta Vale Puede ser un pecado Perfectamente Vamos a ver Hay pecados En el banner Lo hemos visto antes Vale Ahí está Meliodas Ahí está Diane Ahí está Merlin Si no recuerdo mal Lo hemos visto hace un momento Pero ya se me ha olvidado Pero esperemos que no Esperemos que ya sea uno de los nuevos El raid ya lo habéis visto también Cuando lo hemos visto Antes de los personajes Tienen raid de cero con Cero con Cinco era O menos No me acuerdo Pero tiene un raid Cero con dieciséis Los no Fitos Mira tenemos el pecado ahí Perfecto Vamos a ver si el raid Se respeta Se respeta y nos sale Lo que buscamos Vale Creo que ya es la siguiente A ver Ahí está ¿Quién eres? Ah La Roxy roja Pues nada No mola Roxy Fuera Personaje que tampoco Nos interesaba Así que nada De las siete catástrofes Hay alguna cosita penca De las siete catástrofes Que hemos visto Como la propia Lilia Eh Inicial La azul Buf Tela Personaje que ya tiene su tiempo Bueno vamos a ver ahora Nada Quinta multi Nada Uf Es que es durillo eh Ver como no sale nada Y que tenemos que estar rezando Para que salga Ese uno de cada Mira tenemos los Vayne Perfecto Tenemos SSR Vamos a ver De que va la historia Vamos a ver que va la historia A ver si la cosa acompaña A ver si la cosa al menos pues Se presenta interesante En cuanto a que Oye pues Ya tenemos personaje nuevo ¿No? A ver a ver A ver Vamos a ver Venga Mal lío del monte Pío Niño Fru Boom Vale es el cuarto Vale Vamos a ver Si ya tenemos al primero Por fin Será el primero De la collab El primero de la collab Pero no nos interesa Es la pescadora Es la que ya nos han regalado Esto y nada es lo mismo eh Esto y nada es lo mismo Dos de seis para la Para la pescadora No No era lo que queríamos Esto si es un poco F Porque no nos interesa Bueno En el peor de los casos Recordamos de que A la que tengamos Tres dupes De un personaje Los podemos intercambiar En la coin shop Como habitualmente Han hecho con las collabs Así que bien En ese aspecto Pero vamos a tener que Van a tener que tocarnos Muchos Para que podamos tener A ese uno de A ese uno de cada eh Porque de momento Ya vamos por los doscientos De diamantes Y como si no hubiera salido Absolutamente nada eh Uf La rama no me gusta Vamos a ver Salto No me fiaba No me fiaba Yo ya de que La cosa no era No acompañaba Vale Estamos a puntito De llegar al ecuador De esta sumonación Nada por aquí Vamos a esperar Al choque Paso Vamos Once Madre mía Once de plata Uf Vale la última Antes de El intermedio Antes de Ver cual es el primer SSR garantizado Madre mía Las sumons Madre mía Paso Paso No No Vale Pues Vale Tenemos aquí Aumenta la probabilidad Hasta un 8,3% Queremos a cualquiera De los tres primeros La verdad Me da igual Bueno Dupe de Freyr No está tan mal No está tan mal Dupe de Freyr Es mi tercer Mi tercer dupe No me va a dar Mi 3 de 6 Ya para Para Freyr Pero vamos De momento Ningún personaje nuevo de collab Ninguno nuevo Insistimos Que ya ha salido La pescadora Ha salido la pescadora Y nada más Ha salido la pescadora Y nada más Y vaya tela Y la cosa es que está regular No está saliendo casi nada Estamos hablando de Un SSR garantizado Y dos SSR De De sumon Uf En todos los diamantes Que le hemos tirado Me parece una barbaridad Pero una barbaridad Nos tiene que salir Muy bien la cosa Para lo que queda Para que podamos tener A ese uno de cada Porque no tiene buena pinta La verdad Uf Fuera Es que no Es que no está saliendo Nada De nada De nada Mal asunto Amigos Mal asunto Vale Esto tiene mala Paso Es que Cuando ve la ramita Me pongo enfermo Es que no va Es que no va a salir Queda muy poca cosa Queda cada vez menos Y le está moviendo Las orejas Al lobo Eh Uf Aguantamos Por si acaso A ver A ver Estoy aquí con el skip Aguantando Vamos a ver Vale Uf Por fin Algo Rascamos algo Es SR Vale A ver A ver quién es En el primero Vale Venga uno nuevo No Es Diane Chiquita Terrible Terrible No sale No quiere salir Ese raid Que pasa con el raid Queda 80 10 Quedan 4 tiradas Ya solo Vale Otro SSR A ver si vamos remontando A ver si ya la cosa mejora Que necesitamos Rascar algo Que es que no tenemos Ningún personaje nuevo Es que es terrible Vamos a ver Vale Vale pues El octavo Creo que es El octavo Uf Que es uno nuevo A ver si es ya el siguiente Si Vamos No quieren salir los nuevos No quieren salir los nuevos Megelda Que no la tengo 6 de 6 Pero Tela Telita de la buena Vale Los Bain Bueno Seguimos Con esta pequeña racha ¿No? De Esta pequeña racha De 3 SSR Consecutivos Vamos a ver Porque de verdad Que Que lo que está saliendo De verdad Que es deprimente Vamos a ver ahora Boom El primero esta vez Venga Dame uno nuevo Uno nuevo Vale Tenemos a Filo Por fin Uno nuevo Vale Uf Vale Por fin Uno nuevo Filo Vale Tiene que salir Uno de los dos Que me quedarían Vale Recordamos Que nos queda El Naofumi Y Raptalia Que en teoría Son los dos Buenos Buenos Del Del banner Los dos buenos Aunque esta también está muy bien Para equipo desconocido Vale Pero necesitamos A uno de los dos Al que sea Me da igual Uf Ramita Fuera No Mal augurio La ramita No Vale Quedan dos Quedan dos Multis Y estamos Buscando Uno de los dos Que faltan Otra rama Fuera Terrible No sale Pues esta es la última Multi Todo en una Multi Vamos a ver Lo vamos a aguantar Hasta el final Sigue ahí el tema A ver A ver A ver A ver A ver Empate Hasta el último momento A ver Rascamos Ojo Rascamos Vale Y es el último Venga Tiene que ser este Tiene que ser este Tiene que ser este Tiene que ser este Este y el siguiente El siguiente Pues nada Se decide todo en esta última de todas Si eres el Vamos Vamos Jajaja Bien Jajaja En el descuento Jajaja En el último momento Tenemos a todo el banner Menos mal Menos mal Que me veía venir Que no Íbamos a tener que Que íbamos a tener que Madre mía Íbamos a tener que Que tirar más Para conseguir los que nos faltaban Buah Pues nada Elegimos a Raptalia Que es la que no hemos podido conseguir Pero hemos conseguido Con 600 diamantes Todo el puñetero banner Menos mal Menos mal Ya ha sido Ha sido muy en la recta final La verdad Pero Contento Contento de que al menos Hayamos podido rascar Ese uno de cada ¿No? Que era lo mínimo E indispensable Que teníamos que Que necesitamos Para poder tener Todas las Las testas ¿No? Bien, bien, bien Pues ya está Ahí están los tres nuevos ¿Vale? Encabezados por Naofumi El protagonista del anime De Raison of Steel Hero Y en el cual Pues bueno Vamos a darle algunas pruebecillas A ver si le vamos Metiendo alguna cosita en PvP Que he visto cosita interesante Y yo al menos Hasta que no los tenga Ya más o menos subiditos Pues no le iremos dando ¿No? Por cierto Si no habéis tirado todavía Que sepáis de que ahora Los personajes nuevos No entiendo muy bien Por qué lo han hecho Los desarrolladores del juego Pero Para desbloquearla de esta No tiene lore Ahora directamente La desbloqueas Y punto No hay que pasar Sin ninguna fase tita Ni nada de eso Que está relacionado Del lore Del anime collab Con los Seven Delicine ¿No? Pero no lo han hecho En este caso No sé por qué La verdad Pero bueno Tenemos al personaje nuevo Tenemos a los otros Tenemos Satisfacción completa Por haber obtenido Al banner completo Así que muy contento Y bueno Vamos a ver que tal vosotros Los que hayáis estado ahí También Ahora en el día de hoy Tirando Que hayáis tenido mucha suerte Que si no lo habéis hecho Y vais a ahorrar algunos diamantes Para poderlo hacer Os deseo también La mayor de la suerte Para cuando llegue ese momento Y yo desde aquí Desde esta cuenta En el gaming Yo me despido No sin antes Daros las gracias Por haber llegado hasta aquí Dadle like al vídeo Si os ha gustado Y suscribiros al canal Para más contenido De Seved De Seved Delicine Durante Plus ¡Suscríbete al canal! Gracias.